Bebe y bebe Si cuanto la vez ha dado tu cuerpo posible Dime no exagero que sobre algún dedo la primera vez fue fiel Fue más que un sueño, la segunda vez un martín Entendido, yo no sé si te traigo, te olvides o no te olvides Porque estamos distintos Solo sé el amor, lo vemos en el infinito Yo le digo yo una tercera vez Rimos el cielo en un suspiro, un guayán Si tu supieras que... Me quedo contigo, de aquí al infinito Sin ti solo vivo, si te siento frío No sé si me explico todo esto que siento Lo quiero contigo, me quedo contigo Tu sobra motivo, no tiene sentido Solo destino, no lo veo, soy el infinito Es grande, aquí al mundo no hay duda No me quedo contigo No me quedo contigo No me quedo contigo, de aquí al infinito No me quedo contigo, de aquí al infinito No me quedo contigo, sin ti solo vivo No me quedo contigo, no me quedo contigo No me quedo contigo, no me quedo contigo No me quedo contigo, no me quedo contigo No me quedo contigo, de aquí al infinito No me quedo contigo, no me quedo contigo No me quedo contigo, no me quedo contigo No me quedo contigo, de aquí al infinito Luego es un punto extra de coloca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.